Bueno, el día de hoy estoy con la apreciada y estimada amiga y compañera, la licenciada Daniela Griego. Ella es la directora del IPE, del Instituto de Pensiones del Estado. Ha hecho un excelente trabajo en este gobierno del gobernador Cuitláhuac García. Y le he pedido que nos siga ayudando ahí. El excelente trabajo que ha hecho es que ha duplicado las reservas de dicho instituto. Ha ayudado muchísimo a los pensionados del Estado. Recuperó áreas estratégicas que estaban descuidadas, abandonadas. Y ha venido trabajando muy bien. Ya fue diputada local. Un perfil de primera que tenemos en Veracruz. Ya nos aceptó. Y es un organismo muy importante con el que trabaja la oficina de gobierno. Entonces, pues muy agradecida. Y vamos a continuar trabajando, Daniela. Muchas gracias, compañera emocional, gobernadora electa de Veracruz. La verdad es un honor y es un compromiso colaborar para continuar con el segundo piso de esta cuarta transformación. Y seguir garantizando el derecho de la seguridad social de nuestros trabajadores, trabajadoras del servicio del Estado, de nuestros pensionistas. Y contribuir a la gobernabilidad de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo vamos a fallar. Excelente, excelente. Y vamos a seguir nombrando a nuestros funcionarios. Nos estamos apoyando con compañeros, expertos en cada tema, pero que tienen una afinidad con la política que estamos implementando en México y, por supuesto, en Veracruz. Rocío Nale, gobernadora por Veracruz.